El estudio se lo realizaron en marzo del año pasado y ya fue confirmado en octubre del año pasado. Ella por curiosidad quiso ver también, tengo dos hijos, quiso ver que también el menor no tuviera afectación en la enfermedad, entonces lamentablemente también salió con positivo en Nigmampic. En el pequeño todavía no, bueno, nada más que se le cae la cabecita y en el mayor pues ya tiene más avanzada la enfermedad, puesto que tiene problema de habla, empezó a escribir lento y empezó a caminar lento. Tienen problema de dislasia, problema de la marcha, se caen. El problema es de que, bueno, a mí me comentan los doctores que tienden a perder la movilidad. Es una enfermedad devastadora en la cual hasta llegan los niños a estar en silla de ruedas. Seguimos en el reto mayor, que es el que obtengamos el tratamiento para ambos niños, pero pues todos los retos, afortunadamente, como le digo, no ha sido de nosotros solos, han sido pues innumerables personas que nos han apoyado. Siempre nosotros nos toca ser guerreros, porque pues no es fácil tener hijos enfermos, no es fácil a veces luchar contra esta enfermedad. En este caso, el mío específico, fui portadora. Las nuevas parejas traten de hacerse el análisis, porque pues todos llegamos a casarnos, a hacer una vida sin saber lo que posiblemente la pareja y tú sean portadores de esta enfermedad.